Vamos chicos, moviéndose, moviéndose Todo, 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 todo Manos a la obra, mirá, le puede dar un mantel Ah, eso Eso Armandito, eso Armandito Los vamos ya de esta zona Es que ese es pollo, pollo también con carne No sabía yo, ese es pollito, que rico Es que fíjense que nosotros no nos acordamos para nada No nos acordamos Mi papá dijo, y no vamos a ir a la casa Ah, ya, sí Que es que yo me había acordado ayer, pero después me voy a poner a la otra Esa es la Armandito, le diré que la hacen hasta ahora Pues sí Pero no, él sí se ve rico, va Y la bicha ha preparado todo eso Tenemos cocinera, ¿quién va a tocar? Sí, hombre, cuando vaya a la Ismares, ahí está, la chiquilín La experiencia Tiene que ser morenito, como mi mami No, pero ahorita ya no va a llover Sí, hermosa Sí, gracias Ya aclaró Ya aclaró, viejo Sí, aclaró, pero va a seguir lloviendo No ¿Cómo estamos? ¿Estás seguro? No, no, pero es que no se lo puse Tienes que pensar en los demás también Es que ya medio de aquí quede mojado Ya viene la tarde, ya no se va a secar tan fácil Va a tardar para secarse Es cierto De ese paso van a seguir cayendo gotas y gotas y gotas Y las sillas están todas mojadas Ajá, las sillas están todas mojadas Es el más grande Yo no hago porque se le cae el salito Así que plan B, plan B, plan B ¿Cuál es el plan B? Y esas sillas Y no para allá Ah, de nosotros Ah, de... para aquellos No, cinco son Y solo así son, viejo Están buenas, sí Claro La queríamos Ya no ¿Comamos esa, pues? ¿Comamos esa? Pero ahí hay cuatro ¿Comamos esa? Viejo, tenemos tiempo de no comer sandía No, ah, bueno ¿Cómo sirve, papá? No le ves el color Tan vieja ¿La rompemos solo para que la vea? No, no, no No, no, no No, vamos La comemos, pues Julio, Julio ¿Vamos? ¿Vamos? Tendela, tendela, tendela Agarralo Bueno, pues Ya nos bajamos De aquí ¿Ah? Pues sí, vámonos, ya vámonos, ya vámonos Despacito, despacito Despacio usted Por eso, por eso Hijo, hijo, hijo Arranque, arranque, arranque Arranque, 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 arranque Vámonos, vámonos Nadie quedó Ni chugas, pues ¡Vámonos! ¿Estás cocinando? Estáis cocinando ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Ah, ya se lo he oído Voy, Anthony Ya quedó así ¿Qué chiste? No, por ahí Yo lo voy a manejar ¿Dónde me agarro? ¿Qué? ¡Acelérelo, pues! A mí no me gusta andar despacio En estas cosas El vaso El vestido de El diablo, arranque jajajaja no tengo viejo entonces nos quedamos aquí viejo que decir nos quedamos aquí si pues si no no viejo la fiesta no sé fíjense mejor allá lo seguro lo seguro a la chica aquí bien aguado todo esto viejo se queda trabada a ver que hace viejo llevémosla a un lugar que se quede trabada por allá viejo allá por la huerta solo una vueltita vamos a dar miren las calles viejo hoy quedó trabajando los fobiales como se hace todo eso ajá también no pero como como se aquí venite y si la deja perdida viejo la dejó perdida viejo la dejó perdida viejo la dejó perdida ya viene ya viene ya viene aceleró curate la dejó perdida viejo la dejó re perdida hasta allá atrás quedó más elevada esta vuelta es aquí en la recta esa yo siento que allá va a dar vuelta donde quede trabada donde quede trabada y se aflija y le decimos que la y le decimos que que la gajale de atrás que la gajale de atrás viejo ay cargay que bueno que bueno que bueno que bueno ven ven si ven como torretos como torretos no viejo aquí viene un rango ooooh huela y así va a quedar viejo afligamos la viejo a ver si tiene licencia y no es la broma pobrecita cuál es la calle no pero la otra también y esto es rebalza o sea que el agua tuvo que rechocarse en el río es que no se ve usted yo digo que es mejor la calle calle sólo para ver de verdad porque aquí está bueno como como ir a algo acelerado y aquí esperemos la viejo y eso es lo que quería decir llove la calle no tiene salida para el río y no eso le está diciendo pues si aquí va una gran correntada y ahora cuando venga recio recio viejo mire quien anda jugando aquí los de naranjo son no lleva nada crecido cómo van cómo van ay dios mire cómo está esta agua viejo mireme el día que fui a jugar el jueves yo y que hay un gran tormentón miren unas motos allá se habían quedado viejo un gran canaleta se hizo viejo y mireme cómo estaba así va como estaba así se miraba porque estaba recién ajá estaba recién entonces allí se fueron diosicos dos dos de la moto se fueron diosicos pensaron que así nomás estaba ve y eso estaba hondo y diosicos se fueron vaya aquí va a haber una salida para el río viejo ahí ve para allá aquí sale una parte ve toda la tierra le está yendo para el río pero aquí abrieron viejo viejo pero aquí abrieron hace poquito no estaba esto si mireme cuando mireme si cuando dijeron de que eso se había emposado aquí si las motos no podían pasar porque se llegaba hasta el motor llegar al escape al escape y mireme abrieron mejor porque eso no estaba así y no es el día le digo el jueves ajá el día que me quedé yo el señor el señor no me peores no me peores eh ya aclaro y hablan de que sigamos verdad esta bien eh ya aclaro decidí que lo quedamos que chido mira mi donde viene que sigue pone feo tambien y para sacar los carros son alla arriba ah si ah ah es que pone feo porque ahi han hecho una calle y aqui es puro barro y aqui es puro barro y mas que con subida aqui no tiene salida tampoco ah jajaja se asusto se asusto vaya si esta la calle toda la del ceipillo para alla y ahi eso de vuelta aqui feo aqui esta feo ve si ahi esta la piedra que nosotros tiramos vaya aqui donde les decía yo mire be que diosico se dijo jajaja porque pasaban de las motos que pensaban que estaba pachito pues y no sabian esta canaleta no estaba es que este bordo que esta haciendo tierra ah esta bien esta bien bueno y para la carretera para todos y es que